es un saludo fraternal hermano y nos encontramos bien un parque de báltimo en la city yo estaba en este partido parece que está bien el patenso parte es un parque bellísimo no hace solo hace días espléndidos voy a caminar un poquito por aquí quiero ver ese monumento que hay en el parque me parece muy bonito el parque me parece muy bonito el parque el patenso Pulaski se ha estado en Washington D.C. el Pulaski señor Casimiro Casimir Pulaski Amazon Pulaski 1740 Pulaski 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 símbolos mazónicos símbolos mazónicos Pulaski 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 a los Pulaski la verdad una vegetación increíble aquí se ve mejor el monumento para eso sobre este señor lo que es báctimo la capital de Washington D. está lleno de historia de monumentos de historia báctimo de la fue una de las ciudades que hizo la bandera americana la hizo una mucama morena y una blanca americana creo que leí algo sobre eso Cabotan Baile un parque grandísimo a la E7 de la E7 una zona de la de la la de la . Por ejemplo eh . . . ¡Muy bien! ¡Papá, qué grande! ya se ve porque es lindo ocuérame porque parece que aparece el payo acá hay tremenda agua vamos para ver o que! o que hizo ese . o que hizo ese o que? o que? y y y y y y